El Valle del Cauca recibirá 260 efectivos de policía y ejército, esto en un anuncio que hizo el ministro de Defensa Carlos Solmes Trujillo luego de finalizado un consejo de seguridad llevado a cabo en Yumbo, donde se contó además con autoridades del departamento. Esto como parte de un plan piloto de seguridad integral denominado Yumbo Seguro y que se extenderá hasta el municipio de Tuluá. El Ejército Nacional apoyará la seguridad en la zona rural del municipio de Yumbo. Se desplegará un plan especial de control territorial. Se asignarán 60 hombres para reforzar el batallón de policía militar del área metropolitana de Cali, incluido naturalmente el municipio de Yumbo. El Ejército Nacional reforzará el pie de fuerza con 60 hombres para el batallón de alta montaña número 10 a fin de fortalecer la presencia en el corregimiento de Barragán y la vereda Santa Lucía del municipio de Tuluá. Los comandantes regionales militares adelantarán reuniones con la comunidad y el sector productivo para atender las necesidades de seguridad en la zona rural del municipio de Tuluá. Este aumento en el pie de fuerza que llega para reforzar la seguridad dentro del departamento estará respaldado logísticamente por la Gobernación del Valle. Nosotros desde la Gobernación del Valle del Cauca esperamos que la Fiscalía haga los requerimientos correspondientes para sumarnos en lo que tiene que ver con la capacidad operativa de la Fiscalía General. Asimismo, coayudar a la Policía Nacional como lo hemos venido haciendo desde el gobierno departamental en todo lo que tiene que ver con el apoyo logístico para la Policía y el Ejército, alimentación, transporte. Así nos sumamos desde la Gobernación del Valle del Cauca, haciendo una inversión focalizada en lo que tiene que ver con el Fondo de Seguridad Territorial. Dentro de esta estrategia, además, se reforzará el número de uniformados en la estación de policía de Yumbo con el Plan Policía de Vecindario, según lo explicado por el ministro de Defensa, Carlos Olmés Trujillo. ¡Gracias!